El aspirante presidencial y diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Ito Bisonó, consideró este viernes que es de prioridad la aprobación de una ley de partidos. Que la necesitamos, la necesitamos no solamente por el tema de la primaria, que tanto se ha mencionado porque es la última excusa para el secuestro de esa ley de parte de las cúpulas de los partidos políticos, en este caso el PLD, ante el PRM, sino que necesitamos darle garantía, por ejemplo, a la cuota de la mujer, que cuando inscriben a una mujer en el ámbito municipal, a los dos o tres meses la cambian un hombre y no la respetan. La cuota de la juventud, que solamente se asume en un discurso. Bisonó también se refirió al tema de la delincuencia, que se ha desarrollado en los últimos años en el país. Bueno, lo de la delincuencia, lo que hay que ver es las causas de la delincuencia, porque nadie que tenga un trabajo estable, que tenga garantía de llevar la comida a su casa, de poder resolver problemas básicos de salud, de educación, hasta de diversión, va a estar en la calle atracando por un teléfono viejo o por algo que no sabe con qué se puede encontrar y que puede conseguir la cárcel o hasta la muerte. Entonces lo que hay que buscar es trabajo, lo que hay que buscar la alternativa a una economía que está distraída solamente en gastos que no son lo más importante o en algunas dádivas para mantener secuestrado la atención o el voto de un ciudadano con el miedo de que le quiten lo poco que consigue. Otro tema que tocó Bisonó fue el de su aspiración presidencial para el 2020. Bueno, efectivamente hay algo que sin duda alguna va a ocurrir, que es en el 2020 las elecciones nacionales y el pueblo necesita una alternativa diferente. El país amerita ya un cambio y nosotros estamos trabajando de ya para presentar nuestra propuesta a la candidatura presidencial. El dirigente reformista se refirió en esos términos tras una visita hecha este viernes a la planta televisora Telenor, NTN, Robinson Polanco.